muy buenas canalitas bienvenidos una vez más a canal soy lo lindir y me complace anunciaros que en star wars galaxy of reciclaje llega lando calrissian guardia de skiff porque si amigos capital games siempre está preocupada por el medio ambiente y ha decidido reutilizar el modelado del lando que podemos utilizar en el evento del maestro jedi look para sacar una nueva versión de personaje que será necesario para desbloquear en un futuro próximo a la leyenda de jabal hat pero bueno dejando de lado esa pequeña pollita así que tengo que decir que preferiría que si van a utilizar personajes que no tarden la vida en hacerlo porque tenemos muchos modelados que se pueden utilizar en el juego para ir sacando personajes mediante eventos destacados de manera más rápida que el ritmo que estamos llegando que estamos viendo esto aparte y volviendo al tema de lando va a llegar mediante evento destacado será el segundo de los ahora ya confirmados tres personajes de evento destacado que serán necesarios que serán requisitos para desbloquear a jabal hat no en el momento que esté grabando el vídeo no tiene fecha oficial de salida pero me imagino que saldrá como es habitual el jueves a las 8 de la tarde en españa esto nos da un poco nos hace intuir algunas fechas como que el siguiente personaje de evento destacado lo tendremos ya casi a finales de agosto y por lo tanto esa previsión para poder desbloquear a jabal hat no si nos indica salvo maniobra rocambolesca por parte del estudio que no debería de llegar en septiembre salvo que sea muy tarde en septiembre o quizás ya el principio de octubre pero bueno eso ya son un poco conjeturas aparcado todo esto vamos a ver ya el kit de habilidades de lando patrician guarda de guardia de esquiv y luego hablamos un poco de su potencial empezamos ya con su hoja resumen del personaje lando carrisian guardia de esquiv se incorporará a galaxy of heroes con los tags del lado luminoso atacante cartel hat canalla y contrabandista creo que vale la pena destacar en este momento que será un personaje como acabo de decir que tendrá el tag del lado luminoso pero que ya nos dice capital games que formará parte de la setup digamos base del de jabal hat la leyenda de java esto creo que dará pie o dará lugar a que sea la primera setup en la cual su escuadrón base su escuadrón más conocido tendrá personajes tanto del lado luminoso como del lado oscuro sé que hay bueno algunas pequeñas excepciones pero creo que no es lo normal por ejemplo meter agua tambor con el maestro y el look o bueno algunos counters en concreto que tenemos que mezclar pues sobre todo what tambor la armera con personajes de otra facción pero dentro que son los escuadrónes habituales me resulta curioso que un personaje del lado luminoso vaya a funcionar al menos de momento uno como mínimo vaya a funcionar en lo que parece que va a ser una set up del lado oscuro ya continuando con su con su quita habilidades destacan que podrá ganar acumulaciones de nuevo potenciador que quizás se traduzca como encubierto lo que le permitirá ganar bonificaciones ofensivas muy poderosas este potenciador además de darle esas bonificaciones ofensivas también permitirá hacer ataques extra y además va a poder va a poder asistir a sus aliados dando copias de ese potenciador y jugando turno de bonificación por último en cuanto a sinergias pues con lo que tenemos en el juego no lo recomiendan poner con boba fett con el croissant citó cad bain y grido pasamos ya a ver a fondo su kit de habilidades comenzamos con su ataque básico que le permite hacer daño físico al objetivo enemigo lando ganará una acumulación de encubierto hasta un máximo de 5 durante el resto del combate que no se va a poder copiar este potenciador lo que le otorgará será un 10% de penetración defensiva y de potencia su primera habilidad especial tiene tres turnos de enfriamiento le permite hacer daño físico el objetivo enemigo este ataque ganará un 10% de penetración defensiva y un 20% de ataque por cada acumulación de encubierto en lando si la no tenía cinco acumulaciones de encubierto infligirá al objetivo enemigo dos acumulaciones de dots durante dos turnos y una acumulación de armadura rota hasta el fin de la batalla además habrá un 50% de probabilidad de que el enfriamiento de estabilidad se reinicie su segunda habilidad especial tiene tres turnos de enfriamiento y cuenta con zeta disipa todos los tenedores en el objetivo aliado le otorga el mismo número de acumulaciones de encubierto al objetivo aliado igual al número que tuviese el ando calrician pero durante dos turnos si el objetivo aliado era del cartel hat obtendrá retribución y aumento de velocidad durante dos turnos si el objetivo era del lado oscuro ganará aumento defensa y aumento de salud durante dos turnos si el objetivo era del lado luminoso ganará aumento de potencia y sigilo durante dos turnos luego llamará al objetivo aliado asistir y jugará un turno de bonificación su habilidad única cuenta con omicron le otorga al ando calrician un 15% de penetración defensiva los aliados que tengan alguna acumulación de encubierto tendrán un 15% de penetración defensiva y 30% potencia al inicio de su turno lando ganará una acumulación de encubierto hasta máximo de 5 que no se poder copiar y pero si todos los aliados son del cartel hat al inicio del combate lando ganará cinco acumulaciones de encubierto y mientras tenga esas cinco acumulaciones obtendrá la habilidad otorgada del favor del hat esta habilidad otorgada le permite hacer daño físico al objetivo enemigo y consumir todas las acumulaciones que tuviese de encubierto el ataque hará un 3% a un 3% de la salud máxima del objetivo enemigo por cada atenuador en él lando ganará una acumulación de nuevo potenciador un nuevo efecto que se llamará agente de confianza que tendrá también un máximo de cinco acumulaciones durante el resto combate que no sea poder como es lógico ni copiar ni disipar ni prevenir este nuevo potenciador otorgará al ando un 30% de penetración defensiva y ataque y mientras tenga una o más acumulaciones atacará otra vez siempre que haga un ataque básico el omicron que afecta en guerras territoriales permitirá que los aliados que tengan encubierto ganen una bonificación de un 10% de penetración defensiva adicional un 20% de potencia y 20 de velocidad cuando lando gane una acumulación de encubierto otorgará una acumulación de encubierto a otro aliado al azar que no lo tuviera exceptuando leyendas galácticas sé que ha sido un tochaco no os preocupéis que luego os hago un poco un resumen para que se intente entender un poco todo esto antes de pasar a ver o aplicar su quita habilidades tenemos aquí la animación de su habilidad otorgada del favor del heart que en principio sería exactamente igual que ese ataque básico de todos modos no descartéis que sea algún error de en la publicación y que no sea exactamente igual normalmente sabes que suelo publicar los quita habilidades el día siguiente hoy estamos haciendo algo excepcional y muchas veces hay errores en cuando se publica el post que se corrigen a posteriori pero bueno esta es la animación y el resto animación es que pues bueno es bastante sencillita entrando ya un poco a intentar explicar lo que es el funcionamiento de guardia de esquiv de lando me da la impresión de que no es tan complejo como parece al principio que realmente son muchas bonificaciones lo que pasa es que está pues eso explicado muy al detalle y creo que realmente todo 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 gira en torno al potenciador de encubierto este potenciador otorga a lando y a aquellos personajes a los cuales lando comparta este este bufo un incremento de un 10 por ciento de penetración defensiva y de potencia por acumulación así que tenemos como tope un 50 por ciento luego tenemos un gracias a su única una bonificación adicional para él el 15 por ciento y para cualquier aliado que tenga encubierto de un 15 por ciento más del 30 por ciento de potencia bien ya estamos hablando de movernos en torno a 65 por ciento de penetración defensiva tanto para dando como para aquellos que tengan esas cinco acumulaciones y luego tenemos como añadido que en que queremos que con la que esas cinco acumulaciones de lando en una setup esto es importante en una setup completa del del cartel hat nos permitan utilizar la habilidad especial la habilidad otorgada del favor del hat que lo que hace es consumir esas cinco acumulaciones que tiene lando hacer un ataque que en principio tiene la pinta que va a hacer bastante daño porque hace hace ataca al porcentaje de la suerte máxima del enemigo dependiendo de la cantidad de notores que tengan o sea que esto no sé cómo será aún las las etapas completas de java pero si se basa mucho en poner dos que ya hemos visto que lando pone dos en su segunda habilidad especial y si hay más personas que ponen dos ahí puede ser que el daño que haga con su habilidad otorgada sea considerable además hacer esto consumir esas cinco acumulaciones le otorgará el potenciador de agente de confianza que también le da un 30 por ciento de penetración defensiva al hacer esto poder hacer ataques adicionales lo que equivale a seguir cargando en cubierto a medida que se va alargando el combate volver porque no dice que haya un tope al menos aquí volver a utilizar a consumir esas cinco acumulaciones ganar otra acumulación de agente de confianza seguir incrementando la penetración defensiva lo cual puede hacer que el daño dando sea desmesurado y tenemos también como digamos un plus dentro lo que su quita habilidad es la capacidad de infligir armadura rota la cual junto con este combo de penetración defensiva es una salvajada en su primera especial además de ganar penetración defensiva también gana porcentaje de ataque según las acumulaciones que tiene de encubierto como decía mete dos lo cual pues bueno hablando luego de conjeturas profundizaremos un poquito más en esto y tiene esto es muy importante la capacidad de disipar atenuadores en aliados y luego darle diferentes potenciadores dependiendo de si es del lado oscuro del lado luminoso o si también forma parte del cartel hat y creo que a grandes rasgos lo más importante del personaje estaría aquí tiene un omicron que afecta a guerras territoriales que lo que hace es más protección defensiva más potencia y en este caso 20 velocidad además de permitir que vaya compartiendo una cumbre que vaya dando acumulaciones de encubierto a sus aliados en cada uno de sus turnos esto sería un poco el resumen del kit vamos a la rampa a continuación de qué nos está diciendo para dónde puede pintar la sedate java y quizás otras variantes hablando de su posible potencial tenemos realmente dos vertientes pero yo creo que acabará siendo una que es o ponerlo en una setup con java que es donde parece que va a ser su sitio ideal o probarlo en algunas combinaciones con canallas o cazarecompensas en la parte de una setup con java tenemos el problema de que no tenemos ningún tipo de pistas sobre qué tipo de mecánicas tendrá esta leyenda galáctica no han dicho nada aún tenemos equitabilidades puede ser que a lo mejor luego no es así que esté o que tenga como parte importante el uso de dos o de atenuadores ya que dando es un personaje que aumenta la penetración defensiva pero también le interesa generar potencia y si quieres que un personaje genere potencia o que tenga potencia y que además haga el resto de personajes tengan potencia parece que quieres que metan atenuadores además en krasanta tenemos un personaje que mete atenuadores suponiendo que guarda gamorreano también forma parte de esa setup es otro que mete atenuadores si va boba como tercer personaje o alguno más de carteles hat 22 los atenuadores son algo bastante común y bueno podrías podría ser que eso que los atenuadores formen parte importante de esas tas de java pero como siempre el rendimiento que pueda hacer no lo sabemos sí que parece claro es eso que querrá apoyar haciendo que se facilite la el meter atenuadores y también potenciar el daño tanto suyo como de resto personajes además esta parte de meter atenuadores nos nos va a interesar porque le permitirá a su vez hacer más daño hablando cuando utilice su habilidad especial en cuanto a su posible uso como personaje dentro de una setup de canallas mandovescar o con contrabandistas con los de rock one creo que su viabilidad será más limitada porque no podremos utilizar en este caso la habilidad otorgada del favor de los hat y claro eso nos quita la parte de ganar más penetración defensiva y de utilizar esa habilidad que hace un daño porcentual y tiene en cuenta los atenuadores quizás como algo puntual por que nos faltan esos personajes y rellenamos puede ser pero no tiene a primera vista una importancia relevante aunque no sería para ver que de una cosa y pasa lo contrario quizás de mientras de camino a que tenemos allá va pues se pueda montar como una setup de segunda fila digamos algo con el personaje del cartel hat y land o hasta que desbloqueamos a jabal hat en cuanto a los dos últimos detalles que serían el omicron que tiene en en su kit que afecta o que tiene efecto en guerras territoriales puede ser he pensado dos cosas una que es una manera de darle viabilidad por la falta de data crones es decir estamos hablando de que con colando y suponiendo que el siguiente personaje sea del lado luminoso no podremos encontrar un data crón que afecte en potencias de los personajes será algo parecido de star killer así que puede ser que los omicrones en una manera de paliar es a ese déficit que tendremos ya para siempre con con su setup es una de las opciones que pensé y otra que ésta quizás es menos menos rentable es que la setup de java no tenga un personaje acompañante como puede ser la de maestría de que no vio la de lord vader y opten por sacar o micrones qué potencia en el nivel de la setup en diferentes modos por ejemplo que si queremos qué la sector de java sea del nivel del maestro que no vi tengamos que poner o micrones a los personajes que lo tienen en gran arena o en guerra territorial pero bueno como siempre esto hasta que no lo veamos pues nada el segundo punto que es cuál puede ser el siguiente el tercer y último personaje de evento destacado que además se supone que la forma parte de la aceptante java las pistas me indican o me hacen pensar que será la versión de ley ya que vimos en el retorno de jedi que va a disfrazar de cacer recompensas e intenta salvar a han solo por un lado porque en el anuncio este personaje lo presenta como el primer personaje de celebración del 40 aniversario del retorno del jedi si es el primero no creo que sea el único puede ser que tengamos esta versión de ella también porque en su kit de habilidades vemos que tiene la capacidad de hacer que él meter en sigilo a uno de sus aliados y esto en una variante de ley ya que sea esa cacer recompensas encajaría bien por jugar ese turno bonificación está en seis kilos podrían hacer algo parecido simplemente que en lugar de adaptar un poco su kit y que a lo mejor unos ataques básicos meta 2 o meta entrenadores o algo así que hablándole bien en bien son un poco las pistas que parece que están dando sería raro que no fueran por ahí que además se aprovecharán como segundo personaje de el 40 aniversario del retorno de jedi y con esto canalitas damos por concluido este vídeo con la presentación de equitabilidades de lando carrisian guardia de skiff espero que os haya gustado muchas gracias a todos por vuestro apoyo os mando un fuerte abrazo y que la fuerza os acompañe